So, bendito, Padre, te damos gracias en este día, este lunes, el 6 de marzo, Padre, gracias por todo lo que has hecho este año y lo que vas a hacer este año, te damos gracias por la tecnología, la Universidad de Fresno Pacific University y la organización de Central Valley Justice Coalition y todo el trabajo que hacen en el Valle Central y en varias otras partes, Padre. Gracias por Brenda y su vida y su compasión para las personas que están en estas situaciones y lo que va a compartir esta noche, Padre. Que sea de gran bendición a todos los que escuchan las palabras de Brenda y otra vez, pues, te pedimos en este espacio que traes más de tu espíritu y que nos sigues llenando cada día, Padre. Te amamos y te damos gracias por esta noche. Amén y amén. Amén. So, feliz lunes. Para que sepan, es la segunda semana de cinco semanas aquí de herramientas cívicas o compromiso cívico. Y so, esta noche tenemos una invitada con nosotros que les vamos a dar el tiempo aquí, un recordatorio que asegúrense que andan entregando su tarea en línea a través de Muro. Pero algo que sí les quiero decir es que por fin ya nos llegó los laptops de que hemos hablado por varios meses. So, tenemos un poco de trabajo para configurar todos los laptops, pero ustedes que ocupan un laptop que se lo prestamos, tenemos 25 disponibles. Entonces, si podemos prestar uno por hogar, son limitados, ¿verdad? Pero comuníquense con nosotros, manden un correo electrónico a Miguel. Le digo, denos como otra semana para prepararlos. Me encantaría tenerlos listos hoy, pero apenas los recibimos y todavía tenemos trabajo para tenerlos listos para ustedes. Pero me da mucha alegría para decir que por fin ya nos llegaron. So, gracias a Dios por eso. Y de otra, recordatorio que van a estar recibiendo llamadas tal vez de su entrenador académico. So, asegúrense que le andan regresando la llamada cuando sí les llaman. Miguel, algo más que se me olvide antes que comenzamos esta noche y le damos el tiempo a nuestra hermana Brenda. Sí, claro. Gracias, Carlos. Más que nada, solamente el día de hoy envié un correo electrónico a todos con unos recursos de video que espero que sea de ayuda para todos aquellos que a lo mejor les tiene dificultad de cómo entregar la tarea a través del muro. Hay diferentes videos, pero cualquier pregunta que tengan, aquí estamos para servirles. Y le recuerdo que si quieren comunicar con nosotros, asegúrense que andan usando nuestro correo electrónico del trabajo. Voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat, pero aquí estamos para servirles, como dice Miguel. Pero si quitar mucho más tiempo, hermana Brenda, deja que le doy cojo. Oye, tiene cojos functions. Y eso cuando esté lista, pues le doy el tiempo a usted. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y muchas gracias a cada uno que está allí. Primeramente, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y sí, como habían dicho, gracias a Dios por la tecnología. Cada quien está en su casita, donde quiera que esté, y aquí podemos continuar con la educación y con la información. Así que les doy muchas gracias, primeramente por la invitación y también por cada una de su atención. Mi nombre es Brenda. No sé si he tenido el privilegio de conocer a alguien más aparte de Carlos, pero su servidora. Aquí estoy, primeramente para servir al Señor y también a cada uno. Bueno, en este tiempo es un tiempo que vamos a tocar un tema, primeramente que quizás a veces no se escucha mucho, pero es un tema importante. Y ese tema es acerca de cómo prevenir la trata de personas aquí en el Valle Central de California. Muchas veces se ha escuchado que se le llama también tráfico humano y voy a estar usando los dos términos intercambiamente. Pero antes de continuar, quería nomás saber si pueden escucharme bien o si estoy un poquito muy alejada. ¿Se escucha bien? Perfecto. No sé si está bien, Carlos, pero usted ya sabe, yo cuando presento hago preguntas, si gustan participar, si tienen alguna pregunta por medio del chat, por favor levanten su manita o me pueden avisar y con mucho gusto continuamos la presentación. Y trataré de responder a preguntas o quizás clarificaciones, así como vamos por medios de presentación. ¿Está bien? Muy bien. Lo que sí tengo es un PowerPoint, pero antes de ir al PowerPoint, quería hacer unas cuantas preguntas para más o menos tener una idea de qué tanto información han escuchado o han tenido acerca de la trata de personas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado por lo menos lo que es la definición o lo que significa lo que es la trata de personas? Veo unas o dos, tres. Veo unas o dos, tres. Ok, muy bien. Nuestro enfoque, mis hermanos queridos, en este, en esta tarde va a ser de cómo poder identificar. Identificar, número uno, la trata de personas en el individuo y número dos, cómo prevenirlo. Estando trabajando en la comunidad, con iglesias, con escuelas, con primeros auxilios, podemos ayudar y colaborar juntos para identificar los que están, que sean víctimas o van a caer víctimas, hacer trata de personas. O quizás han sido rescatados y llegan a nuestras iglesias, llegan a nuestras comunidades y cómo es que podemos nosotros poder apoyarlos, no solo en rescatarlos, porque la verdad, en cuanto se rescata es cuando empieza ahora ya el ministerio de ayudar, de apoyar, de alientarlos y de darles los servicios que es necesario. Así que, mis hermanos, voy a presentarles un shared screen, el PowerPoint. Carlos me dice si, por favor, se ve o no se ve. Ok. Ahí está, hermana, sí vemos su screen. Ok, is it a full screen or half a screen? No, está en half screen. Ahí está. Ah, ok. How about now? Mejor, ahí sí la vemos bien. Ah, muy bien. Bueno, como le había dicho, este, mi nombre es Brenda y venimos, vengo más que todo y ayudo con el, la coalición de justicia de aquí del Valle Central. El propósito de nosotros específicamente es de combatir la trata de personas. Y lo hacemos varias diferentes métodos, una de ellas es de educación, de traer a conciencia a lo que es la realidad de la trata de personas localmente aquí en el Valle. Sabemos muy bien que la trata de la trata de la trata de la trata de personas ocurre en todo el mundo global. Sé que ya lo han escuchado o por lo menos han visto ya sea en las noticias, hasta en las películas, en música, en videos. Pero lo que me gustaría poner más enfoque es cómo podemos reconocerlos aquí en Fresno, en Madera, en Tulare, en Avenue, en todos los pueblitos alrededor. Porque la verdad es que continúa, tienen el gran problema de la trata de personas. Nuestro enfoque está basado en el texto bíblico de Miqueas 6.8, que es hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente. Colaboramos no solo con la iglesia, pero con la comunidad, con las escuelas, con los hospitales, con los doctores, con los paramédicos, con los oficiales para combatir y prevenir el tráfico humano. Así que muchas gracias por estar aquí. Voy a dar mucha información en un poco de tiempo. Entonces, si hay preguntas después, voy a tomar un poquito de tiempo después para responder. Carlos, perdón, ¿hasta qué hora me tienes? Más o menos, ¿me das permiso para hablar? Sabe que aquí estamos hasta las ocho y media, hermano. Si quiere tomar el tiempo que quiere, está como las ocho y veinte. No tiene que tomar todo ese tiempo, pero si le quiere usar, por favor, use todo ese tiempo. Esta noche la tenemos dedicada para usted. Nomás le pido que entre medio, tal vez tomamos un break pequeñito. Pues si me puede ayudar, Carlos, y usted me diga más o menos cuándo sería un buen punto. Uno más me dice y tomamos un little break. ¿Qué le parece? Está bien. Gracias, Brenda. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces, mis hermanos, con la definición. La definición legal de aquí de los Estados Unidos, porque también hay diferentes leyes, estatutos y también definiciones en diferentes países. Por ejemplo, en México y en otros países Centroamérica es un poco diferente. Voy a enfocar lo que es la ley aquí de los Estados Unidos y cómo lo interpreta la ley aquí. La trata de personas es el reclutamiento, transporte, la provisión u obtención de una persona. ¿Para qué? Para trabajo o servicios a través del uso de la fuerza o del fraude o de la coerción con este propósito. Ojo, el propósito es de sujeción a servidumbre involuntaria, pionaje, servidumbre por deudas o la esclavitud. Esa definición, la verdad, es mucho y lo vamos a elaborar durante la siguiente hora. Así que, ¿qué les parece? La verdad es que la trata de personas se refiere a lo que es al comercio. No sé si ustedes han tenido ya sea un negocio o un comercio donde se vende algo, pero el punto es de obtener ya sea dinero, finanzas, profit, por medio de vender un producto. Desgraciadamente, este crimen organizado, porque está muy organizado, es acerca del comercio de humanos, mis hermanos. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente que somos creados a la imagen de Dios. Entonces, tristemente, estamos hablando de que están tomando ventaja o explotando a personas humanas que han sido creadas a la imagen de Dios. Este crimen está en medio de las tinieblas. Se requiere mucho apoyo, primeramente en oración. Así como se organizan los que están poniendo todo esto de la trata de personas, también deberíamos nosotros, como siervos de Dios, organizarnos y prepararnos para combatir este mal de trata de personas. Hoy en día, más personas han sido traficadas cada año. Usualmente pregunto, pero por muy poco tiempo tenemos, ¿cuántas personas ustedes han visto que han sido traficadas o han sido esclavas en toda su vida? No sé si pueden ponerme ahí en un chat o pueden también hablar. Yo he escuchado algunos casos en mi país, aquí también. No que haya tenido contacto directo con las personas, pero sí me he dado cuenta de una gama grande en muchas situaciones que he tenido que estar. Y he visto cómo están explotando estas muchachitas, las traen de otros países o inclusive de acá. Y es aterrador, es algo que uno no se imagina tan allá lo que está pasando afuera esta gente y ellas no sienten salida, no saben cómo salir de ahí. Es algo muy difícil. ¿Alguien más ha tenido una experiencia quizás con alguien que ha sido explotado o traficado? La semana pasada, aquí en mi vecindario, estaba haciendo viento, se cayó una rama, venía yo en mi carro e iba una jovencita con chores cortitos como homeless, como drogada. Y ella se acomodió a sacar la rama debajo de mi carro y me dice, ¿me puedes dar un ride a la Blackstone y Clinton? Y yo, claro que sí, súbete. Y entonces ella tiene 23 años, el señor me hizo sentir la necesidad de esa muchacha y resulta que el novio se la trajo de otro estado y está viviendo aquí en Fresno. Dice, mi novio me trajo, yo soy hija única, mis papás eran cristianos, me prohibieron esta relación con este muchacho. Él me engañó, dijo, llevo tres años aquí en Fresno que no puedo saber, me tiene amenazada y me vendía. Los hombres nomás usan mi cuerpo, le miré llagas en su cuerpo, en su cara, así como si estuvieran infectadas. Me impresionó mucho, nunca había mirado a una joven, así como marquitas, así como la piel infectada. Y le dije, ¿por qué no regresas con tu hogar? Tu mamá está preocupada, seguro está orando por ti. Y dijo, sí, voy a pensarlo. Y le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Destiny, ya ves, le digo, hasta precioso nombre tienes. Este no es el destino que Dios tiene para ti. Regresa, contáctate con tus papás. Si compas ayuda, aquí estoy, ya sabes dónde vivo. Y supe dónde fui y la dejé. Y me dio, después me fui jugando, porque me puse en el lugar de su mamá. Sí, me entiende, como que una compasión entró por mí. Entonces digo, como iglesia tenemos que estar preparados. Es verdad, me gusta mucho este tema. Me conmovió mucho esa experiencia que tuve la semana pasada con esa muchacha. Y hermano, eso ya fue algo recién. Y la verdad es que estamos rodeados de personas que han sido o están siendo traficadas o forzados a trabajar. Ha sido, y lo que es, es la esclavitud moderna. A veces, muchas veces no queremos usar ese término, pero la realidad son esclavos que lo están explotando, lo están tomando a ventaja. ¿Para qué? Para el comercio de alguien más. Porque sabemos que no va directo a la persona, sino ya sea al que está traficando o el que está reclutando también. Gracias por compartir, hermana. Y así es. Sabemos muy bien que ya hay muchos más personas traficadas cada año que los que han sido mandados de África. No sé si se acuerdan de su historia. Que los mandaban desde África a diferentes alrededor de países del mundo como esclavos. Entonces la esclavitud, mis hermanos y hermanas, la verdad continúa globalmente y aún localmente. Ahora voy a hacer otra pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han utilizado a un individuo como esclavo? Si no tienen que contestar, si no quieren está bien, pero déjenme preguntarles otra cosa. ¿Cuántos también han tomado cafecito? No sé si me pueden ver en el teléfono. ¿Quién no le gusta tomar un poco de café? ¿A quién también no le gusta un poquito de chocolate? Y hay otros productos que para obtener lo que es el grano del café, no sé si sabía. Se usan muchas personas que son esclavizadas. No se les pagan completamente nada o si se les pagan muy mínimo. Y también alrededor del mundo para obtener lo que es una barra de chocolate. Explotan a muchos niños en la costa o allá en África, pero en otros lugares de todo del mundo. No nomás en África, para poder estar llevando a cabo lo que es el cacao, donde van a continuar y sacar el chocolate. Mi punto es de que estamos ya sea directamente o indirectamente apoyando, aunque pueda, si sabemos o no sabemos, de una manera u otra, lo que es la organización de la trata de personas. La verdad es que continuamos también comprando cosas que nos gustaría más baratas. No sé cuántos mis hermanos o mis hermanas les gusta ir shopping y que si hay, verdad, on sale o si alguien inventa algo. A veces estamos pagando casi unos cuantos pennies para una camiseta, para una blusa y lo que a veces no nos damos cuenta es de que alguien tuvo que obtener ese material, coserlo, ponerlo y juntarlo. No se puede vender una pieza o un pantalón o una blusa por un dólar o dos cuando simplemente la tela vale mucho más. Entonces tenemos que ponernos a pensar cuánto le están pagando al individuo o los individuos que están haciendo estos productos que nosotros tomamos todos los días, comemos todos los días y nos ponemos todos los días. Y la verdad es que por eso continúa este crimen que le llamamos la trata de personas, porque lo están consumiendo. Hay consumidores y nosotros somos los que consumimos también sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Ese es otro tema para otro día. Hoy quisiera hablar un poquito más de cómo reconocer lo que es la trata aquí en el Valle. Cada lugar, cada país, a veces hasta cada estado es un poco diferente de cómo es que vemos las víctimas. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades en cada país y en cada lugar. Y les voy a explicar cómo. Primeramente, ¿Quién puede ser víctima? La verdad es que cualquiera. No importa de qué edad, a veces pensamos que solamente son los jovencitos. A veces nomás pensamos que les ocurre a los latinos, a los de Asia, a los de allá de China. Pero la verdad es de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier profesión, incluyendo condición social. Con contarles de que nuestra primera persona que ayudamos a salir de la trata de personas es una muchachita que ya fue de Belize. Estuvo desde muy chiquita, la sacaron de ahí de su mamá y fue explotada laboral y en muchas maneras por más de 12 años. Y cuando la ayudaron, aquí localmente fue en Clovis. No fue en un barrio pobre, fue exactamente en un barrio de buena condición social. Al cruzar de la calle de una de las escuelas en high school. Pero nadie le creía. Nadie podía creerle que ella le han estado tomando a ventaja. La miraban de su piel, su color era muy bonita. Y la persona que la ha traficado era una mujer. Una mujer americana. Y la policía no pudo ayudarla por muchos años. Entonces, estas condiciones de rescatar a víctimas no siempre son en lugares pobres. Pueden ser también en vecindarios donde tienen mucho dinero, de personas muy bien educadas. Y aún a veces dentro de la propia casa de los padres del individuo. Y voy a explicarles por qué. Hay muchas modalidades de que vemos acerca de la trata de personas. Hablamos un poquito de que es esclavitud, servidumbre. A veces podemos ver que hay extracción de órganos. Venden los órganos, ya sea de jóvenes o de adultos. Aún todavía en este año continúan con matrimonios forzados. Muchas veces la propia familia vende, ya sea la jovencita, por dinero para que se pueda casar y le den dinero a la familia. Y eso continúa. La explotación laboral, la explotación sexual y otros modos de explotaciones que no voy a tomar hoy. Pero hay más de 30 maneras que pueden explotar y traficar a las personas. Lo que voy a enfocarme en este momento, en esta tarde, va a ser acerca, mis hermanos, de la explotación laboral. Y voy a tocar un poquito acerca del tema explotación sexual. Y me voy a enfocar en lo laboral, porque es la modalidad número uno que vemos aquí en el Valle Central. Y no es igual en otros estados, pero en muchos estados locales como nosotros podemos ver mucho más explotación laboral. Podemos observar que hay individuos que lo llevan a la servidumbre, ya sea los traen a la familia para cuidar a las niñas, para cuidar a sus hijitos, para limpiar la casa. También se ve mucho lo que es turismo, hay mucho turismo sexual, especialmente en lugares donde pueden, tienen muchas personas que llegan para visitar, como en Hollywood, San Francisco, Nueva York. Pero la realidad es, hermanos, tristemente, no importa lo que estemos. Si uno puede estar observando y poniendo ojo, podemos reconocer muchas personas que nos están traficando de diferentes maneras. Entonces vamos a hablar un poquito acerca la definición de la explotación laboral de acuerdo de la ley aquí en los Estados Unidos. La trata laboral es la contratación del hospedaje o el transporte suministro o obtención de una persona. Acuérdese, estamos hablando ahora nada, ahora de lo laboral. Con los fines cuáles de laborales o para prestación de servicios haciendo uso de la fuerza, del fraude o de la coerción. Estos tres métodos, mis hermanos, la fuerza, el fraude o la coerción. Si están tomando notas, yo diría tome esos tres términos, porque eso es lo que se va a representar cuando va a un caso a corte aquí en los Estados Unidos. Tienen que demostrar cómo fue que obtuvieron esa persona, ya sea por la fuerza, por medio de un fraude o la coerción. ¿Qué es la coerción? Manipulaciones por medio de una mentira, otra mentira y le cambia la historia. Entonces de poco a poquito lo están manipulando. Pero sabemos muy bien que por medio de la coerción a veces tienen que tener una relación personal. Ya sea sean amistades, ya sea un novio, ya sea una novia, una madre. Pero para convencer a tal persona a hacer ya sea servicios en contra de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito otra vez? De sujeción a servidumbre involuntaria. Aquí la clave es servidumbre involuntaria, o sea, va en contra de su voluntad. Y luego también espionaje y servidumbre por endeudamiento. Hermanos, muy bien. Yo sé que ustedes han visto en las noticias lo que está ocurriendo en la frontera de México y los Estados Unidos. Especialmente en los últimos años bajo la administración del presidente Biden, donde se está tomando la ventaja de que están entrando personas y no estamos hablando de solo unos cuantos miles, sino de cientos de miles de individuos todos los días, todos los meses, cada año, más y más que están entrando a este país. Muchas veces, y esto ha ocurrido por muchos años, se les paga ya sea a un coyote, se les paga a un individuo, a un grupo para ayudarlos a pasar. ¿Y qué pasa si el individuo no obtiene el dinero? Entonces, le ponen un endeudamiento, que le llaman. Y le dicen que llegando aquí, se ponen a trabajar y de poco a poquito puede pagar lo que deuda, lo que está de deuda. ¿Sí? Mientras, usualmente le quitan, ya sea los papeles que tenga, visa, permiso, identificación, cualquier documento de documentos, no les permiten salir. Entonces, continúan trabajando, ya sea en el FI, ya sea en servidumbre, hasta que se paga la deuda del coyote. El problema ha sido que esa deuda no se disminuye, sino que sigue creciendo y creciendo porque le cobran, ya sea para el techo, le cobran la comida, le cobran el cuidado, le cobran todo, hasta el jabón y la pasta nos han comentado que le cobran. Y con el tiempo, ese endeudamiento nunca se va a cumplir. Y es una manera como los que están reclutando, los traficantes, mantienen bajo control a los individuos y los mantienen trabajando contra su voluntad. Eso se le llama esclavitud y eso es contra la ley. ¿Sí? A ver. ¿Tienen algún comentario? ¿O alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Continuaremos. Está claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como había notado, las personas son, ya sea tomadas por fuerzas. A veces es por la fuerza, pero déjeme decirle que mayormente no. Yo sé que en las películas y Hollywood les encantan poner, ¿verdad? La película, por ejemplo, la película, por ejemplo, Taken y muchos otros acerca de la trata de personas y que viene un carro, un tren y de repente se lleva a la señorita a fuerzas. En realidad, no siempre ocurre así, hay casos todavía, pero la mayor no es necesariamente por las fuerzas. Muchos individuos también preguntan, pero Brenda, ¿por qué no se van? Yo no veo que están amarradas ni que tengan esposas en las manos ni que se están encerradas en un lugar porque no se van. Y la verdad es que las cadenas, las esposas, como le quieran decir, son todo psicológicamente, psicológicamente y no siempre es por medio de la fuerza. Hay mucho fraude. Hemos visto esto también los que vienen desde China, fíjese, los traen desde China, ya sea de Tailandia, ya sea de Corea y vienen por medio de San Francisco, pero no solo se quedan allí, sino que los mueven de un lugar a otro y vienen por medio, según para trabajar, que van a ganar X, ¿verdad? De dinero para que puedan apoyar a su familia y desgraciadamente es un fraude. Llegan aquí, es completamente otra historia y los mantienen esclavizados por un buen tiempo. Y la coerción, como le digo, es lleno de mentiras, de amenazas. Muchas veces los que vemos especialmente de Latinoamérica que vienen a trabajar usualmente son familias, incluyendo el esposo, la mamá, el papá, los niños y el esposo o el varón lo ponen a trabajar. Pero si no trabaja tanto tiempo o no produce tanto producto, entonces entra la esposa y tampoco no hace lo que debería o tanto dinero, empiezan a amenazar que también van a tomar a los niños. Y hay casos aquí en el Valle Central que también empiezan con la explotación laboral, pero es común que también podemos ver la explotación laboral y luego también la explotación sexual al mismo tiempo. Y muchas de esas son las amenazas que estos padres o estas madres están enfrentando de que si no hacen tal cosa, porque acuérdense, es involuntariamente les piden hacer cosas que ellas quizás nunca en su vida se imaginarían de hacer. Pero por las amenazas que quizás le van a quitar los niños o van a continuar explotando sus niños, a veces no tienen otro otro medio de salir y continúan haciendo lo que es el trabajo involuntario. Entonces todo esto, mis hermanos, son tácticas psicológicas. Sabemos todo esto de la mentira. Bueno, el padre de todas las mentiras sabemos bien quién es. La palabra de Dios lo dice y es Satanás. Y esto está muy bien organizado en la oscuridad. La luz tiene que entrar aquí, mis hermanos. Y es donde la oración entra. Y le digo que continuamos colaborando con muchas iglesias, porque a veces uno se pone a pensar qué es lo que puedo ser yo. Pero déjenme decirles que con la oración mucho se puede hacer. Individuos han estado traumados por la experiencia que han tenido como víctimas del tráfico humano. Que aún siendo, siendo rescatados, continúan con muchos problemas mental o psicológicos y emocional y también financieros. Y también con relaciones con otros. Entonces esto es donde la iglesia ayuda a apoyar para llevar a cabo la verdad, que es la palabra de Dios. De cómo poder ministrar por medio de la palabra de Dios, para poder ayudar a que ellos sigan adelante. Y dejar todo esto de la trata atrás. Amén. Amén. Voy a poner unos anuncios, por ejemplo, de esta recepcionista. Que a veces son comunes que vemos en las revistas. Ya yo sé que ahora vivimos en un tiempo de tecnología que ponen todo en medio social o en Facebook. Pero voy a poner esto para un ejemplo. Esta recepcionista me están buscando, ¿verdad? Alguien que trabaje de una buena presencia, dice. Con facilidad de palabra. También dice que sea de... Esta recepcionista, si usted se pone a pensar, no sé cuántas jovencitas tengo en este grupo, pero muchas muchachas van a estar buscando un trabajo. Y así es cuando inician buscando un trabajo que van a ser de recepcionista. Y quizás la tomen, le vayan a dar el trabajo. Pero de poco a poquito le están manipulando o dándole mentiras. Y hacer cosas que quizás puedan subir. Otra táctica. Han sido, por ejemplo, poner ofertas de trabajos. Por ejemplo, la de abajo dice, se necesita que empleada por medio tiempo, que no sepa hacer nada, fíjese. Pero que nomás obedezca. Entonces, estamos viendo más y más y más. Se ponen como quien dice, muy transparente de la razón que es lo que quieren hacer. Pero la gente cuando tiene necesidad y está buscando trabajo genuinamente, va a estar necesitando ese trabajo. Y a veces no sabe que va a caer con alguien que no le va a dar un trabajo, sino que puede caer en una trampa. Y el último que dice que trabaje tres horas diarias y ganará más que el mínimo. O sea, hay que poner ojo. Hay que enseñarle también a nuestros jovencitos, a nuestros niños, a nuestras niñas, ya que van a continuar a trabajar. Que por favor, no caigan fácilmente, sino que vayan acompañados con alguien más. Dígales que por favor, mantengan muy bien alerta sus oídos, sus ojos, para que no vayan a caer en una trampa muy fácilmente. Pero estos son solamente una táctica, una táctica donde puede un reclutor reclutar a personas. Un reclutor es lo que es, así el término, que recluta a personas. No significa que lo van a traficar, sino que de una manera, por ejemplo, buscando trabajo, va a traer a muchachitas de 18, 23 años, y luego las vende, por ejemplo, a un traficante, en donde la van a poner y condicionar, se le llama, las condicionan, para que hagan lo que al último quieren que hagan. Y no solo las jovencitas, estamos viendo muchos hombres, hemos visto mucho más hombres los últimos tres, cuatro años, que han salido y han dicho que han sido víctimas y necesitan ayuda. Nosotros, de parte de la coalición de justicia aquí en el Valle, hemos trabajado ya más de 10 años. Y me acuerdo muy bien, inicialmente los primeros años, siempre que hacíamos nuestras estadísticas, la mayor personas que estábamos ayudando son mujeres, muchachitas, jovencitas. Pero cada año había un poquito más de hombres, un poquito más de hombres. Y últimamente hemos visto que los números de hombres que han caído a ser víctimas y necesitan apoyo han sido muchos hombres. Otra comunidad que también ha requerido mucha ayuda ha sido esa comunidad de LGTBQ, lo que le llaman homosexuales, lesbianos, personas, ¿verdad?, que continúan ya sea bisexual. Y muchas veces no hay lugares donde pueden apoyarlos. Entonces, mucha gente toma ventaja de eso y continúan cayendo víctimas, mucho más últimamente los últimos dos, tres años. que los años anteriores. Desgraciadamente, este crimen organizado de la trata continúa creciendo más y más. La explotación laboral, aquí específicamente en el Valle Central, lo podemos ver de diferentes maneras. Cuando usted va a un restaurante, por ejemplo, no sabe quizás si el que está lavando platos ha sido explotado laboral. Cuando están construyendo casas, hay muchos varones que van por semanas, a veces hasta meses, para terminar una construcción, para el último no se le paga nada, o muy mínimo. También podemos ver que en el Valle Central hay mucha agricultura y los derechos de las personas, de lo que deben de ser pagados, a veces no se les da. Quiero pausar un poquito y nomás decirles que las leyes acerca laborales del Estado de California, ¿verdad? Hay ciertas leyes que también no necesariamente significa que son tráfico humano, porque cuando no se siguen las leyes laborales, entonces hay una corte para eso. Pero es cuando el individuo, el trabajador, no puede irse cuando quiere irse, no les permiten salir de su trabajo donde duermen, no le dan control de sus documentos o su identidad, no les dan tiempo libre, entonces ya estamos viendo más que está siendo explotados laboralmente como la trata de personas. Y abajo en el hotel, sabemos muy bien que todavía hay muchos individuos que los explotan también laboralmente en los hoteles. Voy a compartir un video, espero que se pueda escuchar. Si no se escuchan, me dicen, por favor. Esta es la historia de Jimmy. Está en inglés. Les pido perdón que no tengo la versión en español, pero creo que puedan entender el mensaje de la historia de Jimmy. I came here to the United States when I was 14 years old. I'm originally from Honduras. The gang members were looking for me to kill me because I didn't want to become a part of the life, so I had to run out of the country. I left my family, cross borders, came over here. The first day, those guys that they call coyotes, they came to me there and was locked up in a small room. I used to just cry, and if I do try to escape, they were going to kill me. They brought me here to work in a furniture factory for two years. Regular people were working their regular hours. I was not allowed to talk to them. I used to work without being able to see the sunlight, not going out. And then one time, I told the miner I couldn't work because I was feeling sick. They hit me with a stick of wood. I didn't get up, and he hit me again. They were shooting me like an animal. One day, I just ran out, and I got into a small restaurant, and they asked me what's wrong, but the guys, they were chasing me behind. They were coming back with me, and then the guy got there, and he said he was my dad, and I told him that that's not true. This guy told him that if he doesn't leave the small restaurant, he's going to call the police, and then he left, and then this guy, he told me, I'm going to give you a job, and you're going to get paid. He just told me, oh, you're going to have drive this car to a mechanic shop, leave it there, and then bring another truck from there to over here. I did that for a month and a half, and then one of those days, the police stopped me, and they started searching the truck. They found two pounds of cocaine. They put me in handcuffs and put me on the police car. I was 16 years old at the time. They were going to help me if I say the truth. After that, they did an investigation. Drugs in the restaurant. He got arrested. The factory was closed. That was a big case. We provide legal services to survivors who have been trafficked in many different ways, both in terms of across the border as well as within the United States. We help, for example, ensure that trafficking survivors can get legal status that really allows survivors to have the kind of independence and empowerment that they need to be able to truly move on with their life and not get re-trafficked. The tourney co-cats that were able to help me to go to school, navigate like the legal system, how to find a job, catch the bus, the basics. Most of our... Okay. I can't hear. Okay, muy bien. Ahora sí. ¿Qué les pareció la historia de este jovencito? Muy triste. Dura. Y casi... Increíble. Difícil de creer que... que estemos rodeados de esas cosas. Sí. Sí. y solamente es una historia, pero hay muchas más historias y experiencias que individuos han pasado. Y como había dicho, hermana, sí, no nomás es una frontera, estamos hablando de diferentes fronteras. ¿Qué más observaron? El maltrato, este, tanto físico como... físico como mental también. ¿Cuántos años tenía este jovencito? La manera de que como lo tenía en cautiverio, la manera de cómo lo utilizaba y... y lo tenía este... encerrado, ¿no? Prácticamente en las tinieblas, en la oscuridad. Ahí está. También como, hermana, como... salió de un problema pero se fue a otro y ahí aprovecharon según le ayudaron pero le iban a ayudar y aprovecharon su situación para... para seguir usándolo. Sí, amén. Sí, y fíjese que eso ocurre tantas veces mis hermanos, mucho más de lo que nosotros pensaríamos. Casos y casos de que salen de uno a entran a otro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esos reclutores, estos traficantes, como les digo, están observando, están entrenados, saben muy bien a quién van a buscar, de dónde lo van a ayudar. Si los ven solos, aislados, vulnerables, déjenme decirles que hay otro más, otro individuo que lo va a explotar también. Y este es... no es... es muy común desgraciadamente, muy común que ocurren de que salen a uno y entran a otro. Creo que es mucho... a mí tiene que ver mucho también el estatus migratorio. A veces el inmigrante pues es un temor porque me van a deportar, entonces no saben las leyes o no sabemos muchas cosas como son aquí en este país y siempre como ese temor y o da miedo el hablar o como ellos pues los cogen con la... no son personas... son menores de edad no tienen... no tienen gente alrededor que le pueda ayudar entonces son manipulados fácilmente entonces es bárbaro como... y si a uno de viejo todavía a veces uno cae en manipulaciones en vez que uno a veces ni se da cuenta y está siendo manipulado ahora alguien que no tiene todavía ese conocimiento esa conciencia entonces es muy duro el temor más que todo creo que muchos es el temor de que los van a deportar la mayoría porque escogen más que toda la gente migrante que son los que saben que de alguna forma algo necesitan la ayuda para permanecer acá entonces se pegan con eso de las familias o de su hijo o manipulación muy bien muy bien amén hermana también este yo pienso que no es solo el miedo de como dice ella mi familia lo que puedan hacer también es atentar verdad contra la vida de estas personas porque las personas estas del crimen organizado pues yo pienso que no no se tientan el corazón verdad para hacer estos delitos este ellos no solo se van contra amenazas sino que también cometen crímenes verdad entonces también eso cabe de que nosotros bueno en dado caso si estuviéramos manipuladas en ese caso tenemos miedo pues de que nos puedan hacer algo a nosotros porque no solo no son amenazas también son hechos amén hermana de lo que comparte usted inclusive es bien chistoso porque a veces ni siquiera es manipulación así como de amenazas de que te van a matar o que muchas veces hasta con amor y terminas en unas relaciones donde te utilizan debido a que tú confías plenamente en esta persona sea una mujer un hombre alguien que te brindó ayuda un hogar un plato de comida y empiezan a ser metidas en situaciones así que al último no saben ni cómo llegaron ahí y todo con dulzura ternura sabiendo que pronto hay gente que no recibió amor o que o personas que tienen esa falta que no tienen a sus padres entonces escogen y no importa la edad como nos compartía la hermana Brenda no importa la edad el estatus tanto puede ser que tengan un buen estatus o no estatus y pueden ser manipulados inclusive con ternura amor con pasión que te están brindando y torna a ser que te metieron y te enredaron en una situación que nunca imaginaste poder caer allá amén pero yo pienso yo pienso disculpen pienso yo que ahí si es cierto lo que dicen pero entra mucho la educación de nosotros los padres hacia con ellos porque nosotros les identificamos sus caracteres les edificamos su presencia y su totalidad en creer en sí mismos hermana Elizabeth nosotros disculpe pienso yo que aunque digan ustedes el tiempo la edad yo llegué a Estados Unidos a los 14 mi padre me casó a mí a los 15 yo llego en abril él me casa a mí en julio él se va en agosto del mismo año yo me quedé sola pero ahí ¿qué pasó? yo tuve que identificar tuve que repasar mi mente tuve que orar porque el código el código y la clave es Dios y cuando uno no se hinca cuando a los nosotros los padres no les edificamos su carácter y su presencia y su creencia de su fe a Dios ellos están perdidos así es por la mentalidad la mente la pueden captar rápido sí pero si tú te dejas yo tuve 14 años y a mí me pasó demasiadas cosas y sin embargo crucé porque hay que cruzar el miedo hay que cruzar esas paredes y derrumbarlas uno solo no puede sin Dios uno no es nadie amén así es mi hermana gracias por compartir y gracias a Dios que aquí está para poder ayudar y apoyar porque usted puede entender gracias por compartir mi hermano Heriberto parece que tenía su mano ya todo un tiempo sí gracias mi hermana este no los había saludado bendiciones para todos este Dios les bendiga muy buena la clase en este caso nosotros yo mi opinión es acerca de que como está la situación aún es bíblico donde saldrán y se dispersarán a las diferentes naciones para ver el mejoramiento y por las crisis económicas que vivimos nosotros en nuestras naciones este hoy día la situación se torna muy difícil y muy dura con las nuevas generaciones de los jóvenes que era lo que decía la hermana Elizabeth donde los padres tenemos mucho que ver los que somos padres ¿no? tenemos que ver muchas cosas con esto y te lo digo porque mis hijas están en Chile y fue una experiencia este pero no las dejé ir solas y van con su hermano mayor entonces y todas son mayores y lo que vemos nosotros en este caso es la la ansiedad la necesidad humanitaria de tener de tener un sustento diario un salario digno ustedes saben la situación de nuestro país un ser humano que gane 13 10 dólares al mes no puede vivir en esas condiciones gloria al señor ha permitido Dios que nosotros como ministros y misioneros y consejeros de la palabra del señor y portadores de la voz de Cristo nosotros este ellos están orientados a base de todo pero hay muchos niños muchos jóvenes adolescentes que salen incluso se le escapan a sus padres de allí es donde viene mayormente todas estas desgracias que conocemos que es con este tráfico de jóvenes en Guatemala y en muchas partes que Dios me ha permitido que he estado con la gracia del señor veíamos jóvenes y nosotros predicando en la calle le preguntábamos y estaban escapados de sus padres escapados entonces es también no es tanta la responsabilidad del padre y la madre porque a veces se orientan pero si tenemos que estar con ojo ojo visor ojo pelado allí entonces bueno pedir en oración al señor por todas estas personas más en mi país que la mayoría de Venezuela está sola todos hemos salido por la situación económica en la cual nosotros nos encontramos en una situación bueno tengo muchos años de no estar en Venezuela pero los jóvenes que están saliendo actualmente es por eso porque quieren ver dinero y al ofrecerle buenas perspectivas de trabajo y de ambición obviamente ellos están en una edad que lo que quieren es generar carros lujos sus cosas que les permiten están cansadas de pedirle al papá a la mamá mira este mes no puedo el otro mes si puedo etcétera etcétera y eso es lo que es mi parte de mi opinión pero si es muy bueno esto y que nosotros estemos tornándonos a orientar a muchas personas para que esta trata de personas disminuya a nivel mundial porque es mundial de combatirlo completamente correctamente mi hermano y sabe que usted tocó un tema muy importante cada jovencito pero sabe que no solo son jovencitos también estamos viendo muchos adultos y no sé de los 20 30 sino de 40 50 que están cayendo y si uno como adulto no puede reconocer las las señales más que todo de que puede ser una persona que va a explotarlo como es que nuestros jovencitos nuestros niños pueden reconocerlos entonces empezando con la información actual empezando con traer conciencia a este tema que a veces no se escucha mucho así que gracias por compartir mi hermano parece que la hermana Julie está esperando ahí pacientemente rápidamente gracias creo que es un espacio donde se presta para pues para poder compartir no es fácil no es fácil compartir experiencias o cosas digamos ahorita que estamos hablando este tema que es un poco delicado pero debido a lo que hablaba la hermana Elizabeth que estoy muy de acuerdo en muchas cosas pero a la vez no es de ir en contra sino quiero mostrarle un poco más la perspectiva y el ángulo que no solamente a veces yo llevo toda mi vida conociendo de Dios y he caminado con Dios y lastimosamente ya no conocido personas cercanas que ha vivido algo de esto pero fui una fue una persona que salió fui víctima de abuso sexual por mi un familiar mío toda mi vida prácticamente y tengo carrera salí adelante y hasta hace hace muy poquitos años pude salir de esa situación que solo no me pude ayudar pero toda la vida le pedí y nunca pude tener la valentía nunca pude tener la gente que me ayudara y fue algo muy duro que vivido a mi vida y de adulta y siendo con carrera y todo y no podía salir todas me seguían controlando so puedo entender que no es algo fácil mental y una ayuda es increíble todavía el día de hoy sigo sigo trabajando en mí sigo creciendo en mí y es algo que yo veo que wow no es fácil y las muchachitas que es y hasta los muchachitos hoy en día están usando los hombres es increíble como dice la hermana Brenda ya adultos y caen y no solo sexualmente sino en esto de trabajo y hay cantidades yo me he acercado a los filas y he hablado con la señora y son sentadas ahí recogiendo para mí no es que llevo tantos años llevo tantos años y yo en mi familia y eso sin conocer sin preguntar a fondo cuál verdaderamente es su situación porque no se ven contentas no lo están haciendo con agrado están siendo explotadas es algo que me me ha asombrado mucho porque no sabía pero casi que está el campo entonces hay mucha explotación laboral pero no es fácil hermana Elizabeth le digo y conociendo de Dios y yendo a la iglesia y años años y gracias a Dios Dios me ha librado he salido pero ha sido ha sido un proceso ha sido un proceso y hoy en día admiro a la gente que puede ayudar y es un mundo muy grande allá afuera con todo esto de la de la explotación en diferentes formas humanas no es fácil y la verdad es que sí hemos tenido muchos casos de personas profesionales ya maduras con mucho dinero y muchas personas aún viviendo dentro de la casa de su familia de sus padres que han sido explotadas sexualmente y controladas ¿por qué? una vez más porque muchas de las manipulaciones y son por medio de psicológicamente ¿por qué? porque hay una necesidad hay un hueco dentro del corazón de alguien o por la vida que le ha tratado muy mal entonces de allí el explotador o el traficante toma ventaja así que sí esto puede ocurrir a cualquiera cualquier edad de cualquier socio económico educación o no tan educado en todo momento desgraciadamente Destiny y luego Rosa mi hermana Destiny yo les bendiga hermanos estoy escuchando las opiniones de todos y todos tienen mucha razón en lo que dicen yo también crecí en la iglesia toda mi vida y también fui abusada no no más una vez fueron varias veces y de diferentes maneras y en unas por un parte también unas partes yo me puse en esas áreas también buscando según yo los amigos que según me me querían buscando relaciones con que hubo un parte un tiempo donde tomar y fumar fueron mi escape en mi vida y yendo por esos pasos me encontré en un en una situación donde podía yo ser una de esas mujeres y si no fue porque desde mi niñez yo siento que la oración de mis padres la cobertura de Dios sobre mí en ese momento yo podía clamar al señor y tener la seguridad que él me iba a ayudar y y y y por eso ahora yo digo es muy importante enseñar a nuestros hijos estas situaciones de 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 una manera desde que ellos entiendan de su edad pero también inculcarle a Dios primeramente porque aunque yo me alejé de él él no se alejó de mí y yo supe clamar a él y como dice el versículo que si le enseñiéramos a nuestros hijos desde chiquitos cuando sean grandes no se apartarán de él y y yo sé que que por eso es que ahora estoy aquí y y y y es lo bueno de este de este de este taller de hoy porque no se habla de estas cosas hay mucha gente no sabe cómo buscar ayuda no sabe las diferentes maneras en que en que los las personas usan para llegar hacia las hacia las mujeres hombres niños grandes de diferentes como usted dice de diferentes razas no importa ellos buscan forma y y gracias por esta por esta clase de nada de nada mi hermana muchas gracias y ya que usted tocó este tema destiny mi hermana si tenemos talleres específicamente para teenagers los jóvenes porque porque sabemos que los jóvenes hablan con otros jóvenes los que están en la escuela enseguida en su en los alumnos es otros jóvenes entonces yo más que todo soy enfermera no voy a andar cuando están los jovencitos entonces lo que hacemos es que tenemos un una clase a un taller para también enseñarles a los jóvenes de su manera porque ellos están ahora en un con otras tecnologías tienen un poquito más de entendimiento de diferentes cosas de cómo hablarles específicamente a ese grupo de jóvenes para que ellos también puedan reconocer esas señales y poder ayudar y prevenir la trata de personas allí con sus compañeros entonces sí hermana porque fue en la escuela donde donde ocurrió todo ocurrió o sea fue un amigo que me llevó al lugar y y y me how do you say it introduced me to these people and sin saberlo yo misma estaba caminando en la puerta en la entrada no se da cuenta de tristemente Destiny eso ocurre todo el tiempo o se hacen novios ahorita se está usando mucho que es de novia y novia el mundo está en obscuridad primeramente necesitamos la luz de Cristo pero también ponernos este informarnos verdad con la con la información correcta para poder identificar y así poder prevenir lo que es este crimen de la trata de personas muchas gracias thank you for sharing thank you Rosa y creo que Elizabeth y luego continúo con la presentación mi hermana Rosa no bueno voy a ir con mi hermana Elizabeth bueno yo yo entiendo que nada es fácil nada es fácil en esta vida desde que nos engendraron estamos trabajando estamos sobreviviendo vuelvo y repito la mente de cada persona porque si tú no pones tu mente a trabajar todo te va a suceder si tú no lees si tú no te instruyes si tú no caminas no vas a ver las red flags no las vas a ver yo tuve la suerte sí que tuve una madre que me indicó esas banderas rojas yo tuve una madre que ella me decía Lisa tú estás creciendo diferente te puede pasar esto y esto cuando veas que te van a decir esto y esto tú haz esto cuando veas que te enseñen un montón de billetes y que te digan te lo te compro tu reloj o te compro esto y mira este ella me enseñó demasiadas cosas que bueno porque eso la verdad se requiere los padres entonces es por eso que vuelvo y repito nosotros los padres a veces no nada más es de darles darles el sustento nuestro trabajo también es enseñarlos que ya fuera mira 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 gracias ahora sí bueno no era yo el ruido no no ya está bien usualmente es que tienen dos audios en el mismo cuarto hay que se me hace que Rosa hermana Rosa es asegúrese que si tiene dos audios nomás hágale a uno para no escuchar el del otro para que no hace ese feedback y yo yo nada más era lo que yo quería comentar es muy cierto que nada es fácil y todo es difícil cuando uno está y más cuando uno está adentro de la situación cuando uno está adentro de la situación todo ve oscuridad y todo pero cuando uno comienza con su mente a trabajarla y vuelvo repito por eso el Valle Central tiene el porciento de mental health por lo mismo pienso yo pienso yo pero Rito también tiene mucha razón Elizabeth pero lo que hemos visto el problema también es que no hay muchos jóvenes en niños en foster homes que desgraciadamente no tuvieron esa bendición de tener una madre o un padre o alguien que le puede aconsejar y fueron dado de un foster home a otro foster home a otro foster es cierto es cierto y luego tenemos los foster homes en Fresno conozco Fresno nada más en Fresno de que hay veces que ellos no les preocupa si los foster parents se enojaron con ellos a las once o doce de la noche están hablando los social workers para moverlos de casa los pobres niños a las doce una de la mañana se están mudando de una casa a la otra ahí van con sus cajitas con sus bolsitas de ropa de basura yo los comprendo y eso es lo que yo doy a entender que vuelvo y repito mental health es muy importante porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos amor a sí mismos también que se respeten y que se hagan respetar también mi madre me enseñó muchísimas cosas cuando mima sucedió me tuve que mover la historia tuve que cambiar la historia y si cambié la historia fue por mi propia mente de todos mis recuerdos de todas las cosas que mi madre me decía no me fue tan fuerte pero esperé esperé tres años dieciocho pum vámonos sí y fue algo le voy a cortar perdón un poquito para poder darle oportunidad a alguien más que no ha hablado pero gracias otra vez por continuar apoyando y creo que ahora sí mi hermana Rosa si usted está lista ya puede continuar y luego ya tomamos un break is that ok Carlos or is this too early is that ok será buen tiempo hermana ok mi hermana Rosa tiene comentario o ya no y si gustan también pueden continuar en el chat estoy viendo en el chat por si acaso hay una pregunta hermana Rosa no se escucha nada si gusta le puedo quitar en el mute ok bueno mientras que está hallando ahí qué tal si tomamos unos cinco cuántos minutos Carlos usted diga un break de cinco minutos estará bien super las siete cuarenta y seis estamos de regreso hermana Rosa mientras este a ver si puede hablar porque no le escuchamos nada pero si tomamos cinco minutos y luego Carlos usted diga cuándo regresamos órale está bien gracias asegúrense que no se queden sentados en este break y nos vemos aquí en cinco minutos gracias así regreso hermana pero ya está bien hermana Rosa si quiere hacer su comentario si lo puedo hacer sí porfa gracias pues ya estaba estaba mirando de lo que están hablando de lo que es el abuso laboral el abuso sexual cuando uno está en este país o aunque no esté uno en este país y pues yo mi comentario es que es la mentalidad también a veces de cómo lo crían a uno porque pues ahora mis tiempos yo miro que abusada no nada más por otras personas sino también hasta por los propios papás porque mi mentalidad mía fue de la manera que a mí me criaron y y era de trabajar pero era trabajar como esclava porque como yo empecé a trabajar muy niña muy chica pero todo ese dinero a mí me lo picaban mis padres entonces mi mentalidad cuando yo llegué a este país es de no saber desenvolverme sino solamente de que tenía que trabajar y solamente agarrar un poco y lo demás tenía que ir a al bolso de mis padres entonces es difícil salir de esa trauma y más cuando uno no tiene el conocimiento de Dios así es este entonces no es fácil no es fácil salir uno quitarse uno eso de su mente porque todo el tiempo lo tiene uno y aparte no nada más abusar uno por los padres sino también se casa uno y con los maridos pues es lo mismo y es como salir de una cárcel y entrar a otra y pues gracias a Dios yo pasé casi toda mi juventud en esa esclavitud y pues llegó el tiempo que vine a los pies de Cristo y fue como yo fui libre de esas cárceles de esas cadenas y pues no ahora pues yo entiendo que lo que yo sufrí desde mi niñez fue porque mis padres así fueron criados no porque ellos querían tener a uno de esclavos sino que no tenían el conocimiento ni como ni el amor para crear a uno con amor porque ellos no fueron criados con amor y pues uno va arrastrando todo lo que ellos lo que ellos vivieron uno lo lo aplican a la vida de uno pero gracias a Dios llegó el Señor a mi vida y mi vida ha sido diferente amén el Señor ha rompido todo eso me ha hecho libre más que todo me ha enseñado a quitar el pasado y a vivir el presente que es Él y también este a darme un esposo con sabiduría con la mente de Cristo y pues ahora yo soy feliz gracias a Dios gracias gloria a Dios gracias gloria a Dios hermana amén y pues era lo que yo quería compartir hermanos que no nada más por otras personas ni cuando llegamos a este país sino somos abusados desde que somos criados desde la niñez porque la mentalidad que lo que le enseñan a uno es lo que uno aprende amén pero amén hermanos ese es mi compartimiento que Dios les bendiga gracias hermana Rosa la verdad si tiene un buen punto la cultura la tradición entre las familias muchas veces a veces uno piensa que esto ocurre con personas que no conocen con extraños pero la realidad es que muchos casos han sido dentro la familia aún de sus propios padres yo no estoy hablando de nomás estos últimos años desgraciadamente ha pasado por décadas sino hasta cientos de años donde padres han tomado la ventaja de cómo hacer dinero con sus propios hijos y eso ha sido una cadena como dice la hermana Rosa que así los crearon y cuando ellos tienen hijos hacen lo mismo y es un patrón que se continúa repitiendo desgraciadamente lo estamos viendo no solamente en estos años pero hemos podido ver los últimos por lo menos 100 años y la razón que lo digo porque en este momento mucho se ha salido a la luz en la noticia por medio del medio social de que en Hollywood por ejemplo los directores de las películas los productores los que ponen los revistas muchos designers personas que hacen de diseño por ejemplo los que hacen las bolsas la ropa de diseño las joyas cuando ponen una foto para poder vender sus productos desgraciadamente están también explotando a muchos niños uno que ha salido últimamente es Veneciaga el que vende ropa también de niños de mucho dinero muy descarado como se dice descarado porque la verdad es un descaro de cómo pone los niños de modelos junto con cosas sexuales y promoviendo qué es lo que hace él y que está bien en la sociedad de que se encuentra y piensa que está bien introducir esto a la sociedad que estamos ahorita y este diseñador desgraciadamente ha pasado por décadas haciendo esto y abusando de niños y es por eso que ahora muy descaradamente lo hace en público porque piensa que todos los demás están haciendo lo mismo y no es así mis hermanos tenemos un trabajo arduo aquí en esta tierra de sacar todo esto a la luz y solamente lo podemos hacer con nuestro Señor Jesucristo y es por eso que se requiere esa colaboración con las iglesias con el cuerpo de Cristo la oración la información el apoyo el orar con otros edificar a otros cuando han estado pasando pasando por traumas pasado por tiempos de dificultad y poder ayudar al que no tiene a nadie más ni siquiera sus padres ni siquiera alguien más en esta vida que los pueden apoyar nosotros somos los brazos las manos los pies de Cristo y es un trabajo arduo mis hermanos que la verdad no nomás una persona lo puede hacer se va a requerir muchas personas muchas organizaciones y más que todo un corazón dispuesto a servir y amar a otros muy bien ahora sí ya regresamos todos parece que sí vamos a continuar con la presentación que les parece muchas gracias compartieron la verdad se les agradece porque son historias de individuos de personas que han vivido esto y eso es su historia mis hermanas y hermanos y espero que un día puedan ayudar a otros que quizás están pasando por lo mismo porque usted ya ha pasado por eso y poder ayudar primeramente Dios que nos dé discernimiento y también la compasión para poder ayudar a otros pero vamos a hablar mis hermanos ahorita en este momento el por qué está ocurriendo esto en Fresno y no nomás en Fresno tengo entendido que Carlos me comentó que muchos viven en Avenal en Madera en los pueblitos alrededor de aquí entonces vamos a hablar por qué está ocurriendo la trata de personas aquí en Fresno quién me puede decir rápidamente lo que por qué piensan que está aquí la trata de personas seguramente se nota un poco más no necesariamente que sea exclusivo pero es lógico porque es una ciudad grande ok una ciudad grande ocurre ocurre también en las chiquitas sí pero en mayor cantidad no cabe duda también como el laboral pero se nota más en una ciudad grande la verdad hermano Raúl déjeme decirle que ocurre mucho más en los pueblitos chiquitos como Ivanhoe Orozi Fireball que en las ciudades grandes y le voy a explicar por qué sí pero muy buena observación ¿alguien más? Hola muy buenas noches buenas noches bendiciones a todos creo que una de las razones por las cuales ocurre que en Fresno la verdad no lo sabía yo soy nueva acá en Fresno no tengo ni un mes creo pero según todo lo que venimos viendo y observando hay algo importante y es que Fresno sí es como dicen hermanos es una ciudad grande pero también es una ciudad donde las personas creo que pueden esconderse por sus áreas verdes o sea ¿cómo lo explico? no es tan poblada ya también hay otra cosa creo que de California según tengo entendido una de las partes donde más se ve gente de menos dinero o quizás un índice de pobres un poquito más elevado es acá entonces creo que esas dos son importantes no sé si están de acuerdo con ello sí exactamente un premio para mi hermana pero sí es por eso una de las mayores razones es por la pobreza específicamente aquí en Fresno tenemos la segunda concentración de pobreza más alta de los Estados Unidos o sea hay gente que tiene necesidad y quizás no hay un lugar donde puedan ir y hay una necesidad grande y qué pasa pueden caer fácilmente hay escasez de recursos quizás no habrá suficientes recursos para ayudar a muchas personas como en otros estados o en otros lugares pero hay mucha escasez de recursos aquí en Fresno otra razón es porque tenemos el freeway verdad la autopista 99 que también se conecta y no está muy lejos lo que le llaman el interstate 5 verdad que son el freeway porque sabemos muy bien que los trasladan o los transportan acuérdense la definición de transportarlos verdad con el propósito de hacerlos trabajar involuntariamente cuando un traficante un reclutor trae a personas no los mantienen en un lugar por muchas razones una de ellas es para que nos tenga una relación con alguien más allí que les pueden ayudar a escapar entonces muchas veces los mueven y es muy fácil porque aquí en Fresno y en todos los lugares donde ustedes viven nosotros vivimos están otros pueblitos donde pueden parar hay muchos troques que pasan y es muy fácil de conectar de Fresno a ciudades grandes como San Francisco como Los Ángeles como a la Bahía también a San José y hasta Sacramento entonces yendo con lo que comentó mi hermano Raúl si es cierto utilizan a muchas personas en ciudades grandes pero lo que pasa es que inmediatamente cuando terminan se van el siguiente día a otro pueblito y ahí los esconden entonces un ejemplo cuando hay un equipo grande por ejemplo en el fútbol acabamos de pasar un gran Super Bowl no sé cuántos de ustedes vieron el Super Bowl pero hay mucha hay mucha gente ¿verdad? se reúne una vez al año es un deporte grande que mucha gente participa y desgraciadamente hay mucho dinero que hacer ahí también por medio de la trata de personas y lo que pasa es que todos los traficantes quizás traen a esos individuos a las víctimas a ponerlos a trabajar donde hay mucha gente en este caso es Super Bowl puede ser cualquier deporte no nomás fútbol puede ser el fútbol mexicano también latino puede ser el béisbol pero donde se congrega mucha gente trae a las víctimas y las vende y luego las manda a otro lugar más grande entonces es muy común de que los transporten de un lugar a otro y como Fresno está exactamente en medio de este Freeway 99 y se conecta al 5 o a otras ciudades grandes muchos los trafican aquí también si cuando Ángel ponle un botella por favor no se escucha bien si cuando cuando comentaba acerca de que Fresno lo primero que comenté era era basado en esto lo que pasa es que no hallaba como decirlo y es así al ser básicamente vamos a decirlo así como un pueblo y estar en el centro y también tener un alto índice de pobreza obviamente cómo se trabajan las tratas de personas de diferentes tipos porque hay muchos tipos de trata alguien con mucho dinero obviamente no está en Fresno puede que sí pero puede que esté en una ciudad súper grande y él tiene sus trabajadores que son los reclutadores estos reclutadores no van a estar un ejemplo en los ángeles ya digamos un ejemplo en Las Vegas no ellos están en las adyacencias de las ciudades grandes reclutando a gente entonces Fresno está en todo el medio hay un alto índice de pobreza hay escasez de muchas cosas y obviamente cualquiera venimos hablándolo cualquiera con una mente débil que no comprenda cómo se trabaja esto puede caer puede ser persuadido y caer muy fácilmente sí exactamente mi hermana y cuando cae desgraciadamente no es muy fácil de salir y entre más largo está el individuo en la trata más lo están detorrando como quien dice destruyendo su mente no va a poder estar pensando por sí mismo y es el propósito que los reclutores hacen para que ellos mismos no tengan ese valor de querer y poder salir y a dónde acudir exactamente y la otra razón es porque en este estado de California hay mucha economía hay mucho dinero que hacer entonces mucha gente viene a California para trabajar y también en el valle central pero desgraciadamente este crimen organizado también vienen a venir a hacer dinero y no más que ellos lo hacen ilegalmente y tomando la ventaja de otros humanos entonces en otras palabras la trata de personas es la explotación de una de la vulnerabilidad de una persona ¿para qué? para el beneficio de otra persona ¿sí? los que están trabajando en haciendo cosiendo ropa pantalones porque ¿verdad? ¿a quién no les gusta tener una buena venta go shopping que le quitan tanto de porcentaje y uno no está pagando casi nada por un pantalón o por una blusa por un vestido por un zapato pero alguien tuvo que laborar sudar trabajar con sus manos para poner esos pantalones para coser esa blusa para hacer ese vestido y no se le está pagando adecuadamente hay personas que están observando si hay una oportunidad de tomar ventaja de alguien más y desgraciadamente eso es una eso es algo es un pecado la verdad eso es tener tanta maldad dentro del corazón de un individuo que puede explotar y tomar la ventaja de otro humano que es ser vulnerable sabemos que se relaciona con la capacidad de un grupo o de una comunidad para enfrentar eventos peligrosos o dañinos específicamente en un momento dado ser vulnerable aumenta la probabilidad de que alguien se tome a ventaja o sea herido puede ser temporal o simplemente también puede ser de la etapa de adolescencia ¿cuántos de ustedes tienen teenagers o conocen a jovencitos? muchos y simplemente estando en esa edad de teenagers están desarrollando también su mente su cuerpo las hormonas no están completamente como adultos se requiere a alguien un adulto responsable a dirigirlos entonces la etapa de esos años de juventud es también ser vulnerables de que alguien más le vaya a decir que le pueden ofrecer tal cosa también podemos y hemos hablado de que si por ejemplo un jovencito o una jovencita no tiene vivienda en este caso en el valle central aquí de California todavía hay un gran problema desgraciadamente con lo que le llama homeless los que no tienen donde quedarse los que están viviendo en la calle pero la realidad es que hay muchos jóvenes que por X razón no tienen padres están afuera de foster homes han pasado la frontera como la historia que vimos de Jimmy y que no tienen a nadie más con quien acudir y que puedan ser apoyados hay muchos que están en adicción hay muchos que han pasado por bullying y la hermana que había comentado que tenemos un gran problema con lo que es la mental health eso ha subido aún mucho más personas que han sido más deprimidas desde que empezó la pandemia mis hermanos yo les puedo comentar como trabajadora de departamento de emergencia muchos han fallecido muchos jovencitos han tomado su vida pero también muchos adultos mujeres y hombres de diferentes nacionalidades han tomado su propia vida o han queriendo matarse ellos mismos por la depresión por la oposición por lo que han pasado los últimos años entonces el problema se ha multiplicado aún mucho más y es allí donde nosotros que llevamos la palabra de Dios tenemos que estar al tanto y hay mucho más trabajo que hacer para poder continuar apoyando y demostrando el amor de Dios a todos estos grupos de pluralidad ahora hablando un poquito de lo que hemos introducido acerca de la trata ¿podría usted identificar un explotador si nosotros verdad porque yo creo que cada uno de ustedes son líderes en su comunidad en su iglesia en su escuela en su familia y nosotros como líderes no podemos reconocer a un explotador o alguien que está reclutando traficante entonces ¿cómo podrán nuestros jóvenes nuestros niños reconocer un explotador? Empezando con la educación en estos años muchos de ustedes están muy al tanto de que la comunicación mensajes se mandan de diferentes maneras el medio social ha incrementado como Facebook como el Twitter como el Instagram Snapchat y hay muchos más que se empiezan a desarrollar y es como esta generación y las generaciones que vienen están comunicando están chateando están posteando están demostrando lo que están haciendo lo que van a hacer lo que comieron lo que no comieron cómo van a hacer entonces están abriendo más de ellos pero al mismo tiempo están más aislados más en la soledad cómo está eso aunque ellos estén en contacto por un medio social no significa que tienen una relación por ejemplo con su amigo con su amiga con X persona porque mucho de lo que postean o ponen la foto no necesariamente es realidad me explico hay muchos programas ahora o aplicaciones que hacen el teléfono en su computadora en el laptop donde pueden poner lo que le llaman filtros para qué pues para que no se vean esas arruguitas para que no se vean lo que no quieren que se vean y empiezan a tener otra falsa o alternativa realidad mis hermanos esta es la generación la cual tenemos en este momento mi punto aquí es de que ahora tenemos también que llevar a cabo el mensaje a las personas que están escondiéndose o detrás de este medio social no siempre están en público se mantienen a veces detrás de ese Facebook por ejemplo y lo triste es que empiezan desde una una edad muy temprana por ejemplo los niños de 5 6 7 8 años sabemos muy bien que muchos de ellos niños con niñas también le gustan jugar verdad por medio de su tableta o juegos por medio del internet y cuando están jugando con otro jugador que usualmente es un amigo pero no siempre puede ser completamente un extraño completamente un extraño que se supone es de la misma edad del muchachito de 8 o 10 años pero en realidad es un hombre de 50 años en otro país entonces así como la tecnología sigue cambiando transformándose también nosotros tenemos que mantenernos al tanto para poder ayudar y prevenir que no caiga nuestros jóvenes o cualquier persona a lo que es la trata de personas entonces hay mucha información que como la coalición y otras agencias que trabajamos ofrecemos porque no es un tema muy fácil que lo podemos desarrollar en una hora o dos especialmente para nuestros jovencitos que están en medio de esa tecnología hay influencias en todo lugar jóvenes que apenas están desarrollando y yo estoy incluyendo los jóvenes de 20 20 92 porque la verdad el cerebro especialmente aquí de enfrente no se desarrolla especialmente en los varones hasta los 25 años entonces ellos están aprendiendo lo que es la vida están conociendo lo que ellos son la identidad hay muchas influencias externas que influyen lo que ellos piensan se puede indicar a los jóvenes que se suponen cómo deben de actuar si están viendo videos música hay hasta los comerciales yo creo que ya hasta comerciales no puedo ni ver porque es del mismo género ya sea de se están haciendo cosas que no deberían pero eso en todo momento está instruyendo a ese joven a esa persona porque lo está permitiendo en sus ojitos en sus oídos que cae al corazón y es allí donde están glamorizando lo que le llaman glamorizing la violencia oh que está bien te vistes así te vistes con un vestidito por acá enseñando hasta lo que no y también ponen lo que le llaman el padrote yo sé que en latinoamérica cada país tiene su diferente término para la persona que vende ya sea la jovencita en las calles en inglés le llaman pimps verdad si aún en la música los los ponen como si fueran una gran cosa como si fueran algo que quieren hacer como un pimp entonces hay mucha presión y muchas influencias que nuestros jovencitos y los adultos también especialmente si no tienen a Cristo en su corazón que pueden llenar todo esto en el corazón vacío de cada individuo y esto afecta a la persona si un jovencito o una niña ha crecido y le han continuado diciendo que está fea floja no va a lograr nada completamente le dicen que no es bueno para nada es un tonto un niño problemático con el tiempo en su mente se va a estar viendo a sí mismo como esas palabras entonces qué pasa aquí los reclutores los traficantes saben esto muy bien la palabra Dios habla acerca de las palabras entonces sabe que también los reclutores ellos se comunican con uno al otro ellos estudian el uno al otro le dan tips les dan consejos al otro para decirle cómo quebrantar a esa jovencita que se siente que está muy enaltecida y romperla completamente para que haga lo que ellos le digan si ellos mismos entre esa organización de crimen se están preparando organizando equipando dándose recursos y hasta consejos nosotros tenemos tenemos que hacerlo aún mucho más se requiere una comunidad de ayudarnos de alientar a los jovencitos al adulto a la familia a una persona que quizás no tenga familia eso es demostrar el amor de Dios con otros eso es llevar la luz de Cristo en la oscuridad eso es nuestra responsabilidad como siervos de Dios en donde estemos ya sea en el trabajo en la familia nuestro vecindario en las escuelas donde estemos de estar al tanto y llevar a cabo el amor de Dios nunca vamos a ver cómo es que esa persona no está ahí de casualidad Dios pone todo en orden y le pedimos a Dios que nos dé discernimiento que nos dé la valentía la compasión que nos llene de amor de audacia para llevar el evangelio a toda criatura porque la verdad que puede liberarnos como muchos han comentado en sus experiencias es solamente y este mundo necesita a Jesús y nosotros somos los que vamos a introducir la luz de Cristo en estas circunstancias mis hermanos el medio social y no más puse unos cuantos son pero hay muchos más los jovencitos están literalmente todo el tiempo ya sea en cada una de esas plataformas y casi en todas al mismo tiempo pero que pasa es que los reclutores también saben eso y se ponen a reclutar aún por medio de ejemplo de Snapchat aún por Instagram con decirle no sé si ustedes han sabido si han escuchado la noticia ya tiene más de un año dos tres años que los coyotes los están reclutando a más coyotes jovencitos allí en la frontera de México saben cómo por medio de ese medio social Instagram o por TikTok si han escuchado lo que es TikTok muchos jóvenes están en eso y que ponen un anuncio de trabajo quieren hacer mil dólares ayuden a pasar a esta familia de aquí para allá llamen a tal lugar lleguen a tal punto y así es la manera que los reclutores están reclutando más jovencitos menores de edad y para ellos claro mil dólares es mil dólares y hay necesidad y es una manera que están reclutando a más coyotes para llevar esta familia a cruzar la frontera entonces esto está continuando cambiando y es por eso que nosotros también tenemos que saber qué es lo que están haciendo para poder informar a la a la a la comunidad y poder ayudar a prevenir todo esto porque si estamos aquí para apoyar los que están saliendo los que han sido rescatados pero mis hermanos sería mucho más mejor que ningún individuo ninguno caiga ser víctima a la trata de personas ese es nuestro objetivo principio es que no caiga ninguno a la trata de personas y también le dicen estoy viendo en su chat le dicen chulos sí hay otros términos que usan pero chulos es uno de los que escucho mucho frecuentemente ok cómo evitar ser víctima de la trata de personas bueno este tema podemos hablar por mucho tiempo pero específicamente por medio de las redes sociales cosas comunes que yo creo que todos nosotros entendemos pero es muy fácil caer ¿por qué? porque queremos estar ¿verdad? teniendo esa comunicación con nuestras familias o con nuestras amistades pero la verdad es que no deberíamos publicar ninguna información personal ni dónde vinieron ni dónde viven y que me voy para París y luego vuelvo porque luego le da la oportunidad al ratero que venga a robarle mientras que anda en París no comparte fotos de manera así pública sino solamente con sus amistades limite también por favor el acceso a su información a solo personas cercanas si quiere dar más detalles dígales que le manden por medio lo que le llama directamente el mensaje no para que sea para todo el mundo no use las redes ¿verdad? para conocer a gente ahorita con este tiempo de que se usa una aplicación o se conoce las personas por internet para casarse o para noviazgo es muy fácil de caer en esto yo he visto muchas muchas mujeres quizás varones también pero estoy hablando de mujeres de 45 en adelante 50 años que está buscando compañeros y empiezan a a darle una invitación y a conocer y a chatear pero la verdad es para sacarles dinero para que vengan y caen otra vez a ser una víctima de la trata entonces esto ocurre en todo momento ese es mi tiempo de que ya voy a tener que parar permíteme un momento me gustaría darle mucho más tiempo todo esto se me ha sido bien interesante de nuevo pero si está bien con usted hermana me gustaría tal vez dar un poco de tiempo para preguntas y respuestas si es algo que tiene espacio para pero alguien que tiene una pregunta y les digo tenemos ocho minutos haga la pregunta por favor sin predicar hermanos hermana iris dio su mano gracias hermana Brenda por toda esta información yo quisiera saber cómo podemos obtener más información acerca del taller que dijo para los jóvenes y cómo si hay no sé si las iglesias lo hacen pero si hay como folletos o papeles información que podamos poner en la iglesia que esté disponible para las personas que vengan a visitar sí gracias iris cómo no mire por medio de central se llama central valley justice coalition y tenemos muchas talleres y con todo esto de la pandemia pusimos muchos talleres online están en línea para que uno lo puede hacer como en grupo de jóvenes en grupo de mujer de varones x se puede trabajar y elaborar de diferentes maneras hermanas les voy a dar al último también nuestro website para que puedan usted mismo ir y ver qué diferentes recursos podemos ofrecerles porque la verdad es diferente dependiendo de la audiencia ayudamos muchos con los bomberos con los oficiales con los doctores con las enfermeras entonces cada audiencia es un poquito diferente el tema que vamos a dar por ejemplo con ustedes es un poquito diferente que cuando voy a hablar con las enfermeras y doctores pero sí se lo voy a dejar el último claro que sí antes de que se me olvide hermanos quería también compartir que hay diferentes aplicaciones hay diferentes aplicaciones en el teléfono que usted como padre como consejero puede bajar y utilizarlo para poder saber todas las aplicaciones que su hijo o su teenager está abriendo sin que usted se dé cuenta acuérdese estos jovencitos son muy astutos muy astutos que se ponen a abrir quizás otra cuenta aún si usted está observando todo lo que está chateando todo lo que está escribiendo y todo lo que está posteando entonces hay diferentes aplicaciones una se llama Bark B-A-R-K lo voy a poner en el chat para que lo puedan ver y este ayuda también mucho con lo que es de notificar al padre de que sus hijos están abriendo otras cuentas o están mandando fotos por ejemplo semi desnudos sin que usted se está dando cuenta pero hay muchas aplicaciones quizás se lo voy a poder mandar por correo perdón Carlos te lo hubiera mandado antemano para que los tengan ahí presentes y mi hermano Sal Dios le bendiga hermana Brenda yo lo bendiga muchas gracias como dijo la mano Carlos un tiempo muy corto algo muy impresionante interesantísimo pero más que nada mi pregunta es cuál es el tip o sea cuál qué tip nos da usted cuando nosotros identifiquemos algo alguna persona que está siendo abusada hay algún número o qué nos recomienda usted hacer en esos casos muy bien esto lo doy al último pero lo voy a dar ahorita pero antes de esto mis hermanos quiero también informarles acerca de tomando fotos y mandándolo por textos esto se ha ocurrido más y más últimamente los últimos años donde no sólo adultos pero sabemos que jovencitos que todavía no entienden quizás que cuando ellos pongan una foto ya sea en cualquier medio social este no es fácil de quitarlo y cualquier persona puede utilizar esa foto que quizás ellos mandan sin ropa y lo pueden utilizar para otras cosas y lo que hemos visto desgraciadamente especialmente los jóvenes tocando el tema de bullying verdad que le hacen bullying es de que de poco a poquito empiezan a hablarle a una muchachita por ejemplo y les piden qué bonita está por qué no me mandas una foto y luego le piden otra foto quizás con una faldita corta luego después le piden otra foto quizás sin una blusa sin saber que después van a utilizar esas fotos para amenazarlas que si no viene o no hace lo que ellos le dicen van a van a poner esas fotos para que toda la escuela lo vean entonces esto ha ocurrido muchos estas pláticas son de suma importancia de hablar con sus seres queridos con los que están allí especialmente los jovencitos y los niños este es el bar que le estoy diciendo si usted tiene jóvenes y tiene una aplicación en su teléfono o en su laptop puede bajar esta aplicación que se le llama The Bark Blog y es anunciar al padre que sabe que están teniendo unos mensajes de bullying o están mandando fotos que no deberían o están hablando mucho de violencia entonces usted puede poner ahí lo que necesitan lo que le requieren que le anuncie mi hermano Sal uno de los currículos que ponemos se llama Love 146 y lo que hemos hecho es tomar este tiempo especialmente con grupos de jovencitos que reconocemos que vienen de un de no una familia estable y vamos a tener que quizás muchos de ellos ya han empezado a ser traficados y desarrollamos una una conversación para que para que nos conozca más y ellos mismos pueden abrir y tener esa confianza en nosotros quiero que tengan esto muy bien claro si están tomando notas déjenme decirles en los estados unidos la ley para los jóvenes menores de 18 años si han sido traficados si ellos vienen dicen me han vendido o me han explotado ya sea sexualmente laboralmente x no se requiere comprobar la fuerza o la manera la coerción que los reclutores tomaron o sea si un menor de edad viene a usted usted se da cuenta que posiblemente este la trata de personas en los estados unidos no se requiere ponerlos por toda esa corte para comprobar que fueron víctimas ya pasando de 18 años la realidad es que tienen que comprobar en corte como fue que fueron forzados o de coerción o de fraude que los llevaron a hacer trata de personas y eso es solo en los estados unidos desgraciadamente no es así en otros países y eso ha podido ayudar a muchos más jóvenes de salir de la trata de personas porque lo que hemos visto es que ni ellos mismos se dan cuenta que están en esta organización y son víctimas de la trata de personas so if you're minor in the US you don't have to show and demonstrate the coercion or the fraud in human trafficking very important so going back so lo que hacemos es que estos jovencitos que le damos este material muchos de ellos muchos de ellas reconocieron por el medio de este programa de que ellos mismos han sido víctimas a que edad por ejemplo mi hermano sal a que edad usted piensa que empiezan a explotar sexualmente a nuestras jovencitas aquí en el valle central en fresno bueno yo una vez estoy hablando con un sargento de fresno me dijo que habían tenido unos casos de unas niñas de 12 años exactamente desde esa temprana edad están empezando vamos a hablar con esa jovencita a los 14 15 años puede ser demasiado tarde demasiado tarde y la realidad es que si es cierto de 12 a 14 años es cuando empieza el cambio de ellas de pensamientos y es donde las envuelve más fácil pero acuérdense que muchas veces es sus propios padres y no es alguien más afuera sino dentro de la casa el promedio de edad es de 12 a 14 años que le empiezan a explotar sexualmente aquí en fresno hemos tenido casos de muchos más jovencitas desgraciadamente muchos más casos de bebés y niños infantes que han sido también utilizados sexualmente para vender fotos o venderlos por medio del internet pero por el promedio ha sido de 12 a 14 años tengo aquí unos cuantos hotlines para jovencitos y un número que si voy a pedir que escriban o si tienen su teléfono de ponerlo es el primero que es el National Trafficking Hotline y este número de 1 888 37 37 888 es para todo el país de los Estados Unidos cada país si es que tiene una línea es diferente en México es diferente también y en otros países pero en los Estados Unidos si usted tiene cualquier duda o si tiene quiere saber más información hasta para educar puede llamar ese número y tienen diferentes lenguajes no nomás en inglés tienen más de 200 lenguajes es 24 horas usted puede llamar y si puede llamar en un lugar y la persona está en otro estado ellos los conectan a las organizaciones donde el individuo está entonces si usted quiere saber más información simplemente para educarse también puede llamar y hacer esas preguntas pero ese es un número donde puede empezar muchos de ellos los refieren a nosotros y a otras organizaciones aquí en Fresno trabajamos con otra organización que se llama Breaking the Chains y ellos también ayudan a las mujeres que han sido rescatadas de la trata de personas aquí en Fresno y todo alrededor y luego hay otro que se llama Molly's House que solo ayudan a las jovencitas menores de 18 años que han sido rescatadas de tráfico humano lo que reconocimos ya hace varios años atrás es que no podemos tratarlas iguales como las personas que han sido explotadas sexualmente por medio de las por ejemplo en la prostitución no podemos ponerlas en el mismo lugar porque son distintos casos y se requieren distintos recursos y apoyo entonces si trabajamos con diferentes organizaciones para ayudar y no solo eso pero para la ley si requieren una T visa si se requieren ayudarles para que regresen a su país también hay organizaciones que ayuden para más información y educación también trabajamos con otras organizaciones al igual colaboramos con lo que son los oficiales del departamento de policía para poder ayudar a rescatar a esas mujeres no nomás ellos pero también van otras mujeres para ayudarlos y apoyarlas especialmente con los niños una pregunta ¿alguna algún número para los que sean en línea o que sean explotados lo que es cibernéticamente no hay un número específicamente mi hermana el número se le refiere al 188 más que todo es la información y traer más conciencia de cómo reconocerlo qué hacerlo y cómo prevenirlo entonces nosotros como de Central Valley Justice Coalition nuestra línea de recursos es la que está aquí abajo 559 725 1865 somos no estamos ahí de lunes a viernes pero ayudamos con recursos específicamente por ejemplo este tema obviamente lo podemos elaborar de diferentes maneras si se requiere otra clase para dar específicamente dónde están esas aplicaciones o recursos para ayudar a esos jóvenes que están pasando por medios cibernéticos podemos hacer una clase para tal y si no continuamos refiriéndolos a otras organizaciones como les digo y lo bueno gracias a Dios que hay muchas organizaciones aquí local en el Valle Central que puede ayudar muchas la cosa de saber dónde cuál y para qué solo que yo recomendaría para usted mi hermana Julie es una clase de los jóvenes for teenagers o tenemos otras que se llama trafficking and technology y eso también la doy en español pero hablo totalmente todo esto acerca del medio social cibernético y los recursos gracias hermano alguna otra pregunta comentario petición se me hace que ya se me están durmiendo porque ya estamos a tiempo hermana no que ya tenemos que con mi lado yo tengo que trabajar hermano carlos con respecto a la hermana que trae el programa muy bueno pues uno se apete pura charla hermanos todo muy bueno hermano hermano ricardo josefina tenían comentario primeramente yo quisiera agradecerle a la hermana brenda por haber traído este tema y también felicitar a las hermanas que abrieron su corazón y su mente verdad y este dar parte de su testimonio realmente es algo impactante y es este bien duro abrir a hablar y aún con personas que no conoce uno cerca verdad y estaré orando por ellas muchas gracias 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 y gracias a todos los que compartieron y participaron la verdad se les agradece porque esto lo hace más en realidad de lo que está ocurriendo algún otro comentario antes de que salga bueno comentario de usted hermana brenda antes que cerramos el tiempo con usted si este lo dejo con esto mis hermanos la realidad es que se requiere el amor de Dios se requiere el amor de Dios y hay muchas maneras de demostrarlo esto solamente es una manera de poder ayudar y apoyar atraer todo esto que está ocurriendo en la oscuridad hacia la luz así que le pido que el Señor obre en el corazón de cada uno de ustedes sé que hay mucha información pero mi oración es que Dios administre a cada corazón a unos que hablaron y también los que no hablaron y compartieron que el Señor administre y sane corazones en cada uno de ustedes gracias amén amén hermana brenda y antes que la dejamos ir pues muchísimas gracias por ser tan generosa con su experiencia y su tiempo esta noche y pues a ver hermano Ricardo le puedo pedir que ore para por nuestra hermana brenda su ministerio en central valley justice coalition ya que cerramos ese tiempo aquí juntos amén amén hermano señor y padre nuestro queremos darte gracias esta este día señor que tú nos has dado gracias señor por habernos bendecido tanto señor porque hiciste este día para nosotros y poder señor culminar con él con esta clase señor te pido señor por por nuestra hermana brenda para que le sigas dando sabiduría para que siga compartiendo tan valiosa información señor que todos necesitamos y que nuestras iglesias puedan estar equipadas señor totalmente para beneficio de de cada una de las personas que estará con nosotros o que estaremos compartiendo señor te pido señor que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas especialmente aquellas que han abierto su corazón señor y haber dado testimonio señor gracias por ellas y te pido que bendiga señor el resto de esta noche en el nombre de nuestro señor jesucristo te lo pedimos amén muchas gracias mis hermanos buenas noches recordatorio a todos que su tarea está para entregar este domingo no se olvide de entregar esa tarea alrededor de esta conversación y en el correo que le enviaremos le enviaré información de central vallet justice coalition si de chance hermana Brenda tiene otros recursos de compartir si nos pueden ver por correo electrónico yo se los comparto con el grupo pero también siento que también es tiempo de hablar otra vez de otro ht101 class aquí en tct pero me comunicaré con usted muchas gracias que pasen buenas noches y Dios me los bendiga bendiciones hermanas y hermanas dios buenas noches a todos buenas noches buenas noches hermano carlos quien fue hermana lisonara voy a regresar la página quería